Bien, continuamos con los videos, ahora vamos a tratar de una enfermedad muy importante que se denomina tétanos. ¿Qué es el tétano? Es una enfermedad que generalmente cursa de forma aguda y con un pronóstico fatal. Animal que se enferma de tétano, el final es la muerte, así significa fatal. Afecta a muchas especies de animales, algunas especies de animales domésticos, incluyendo al hombre. Pero es bueno recordar que la mayor susceptibilidad de esta enfermedad dentro de las especies domésticas es el equino. Dentro de los animales, el más susceptible es el equino y nosotros, el hombre. Los rumiantes y los porcinos son un poco más resistentes, de manera que muy rara vez podemos encontrar a estas especies de animales con esta enfermedad. Los carnívoros, los perros, los felinos son mucho aún más resistentes y las aves nunca enferman. Por lo tanto, hay un grado de susceptibilidad variable, de acuerdo a la especie animal, por lo que no vamos a ocupar más hablar del tétano en esquinos. Y por supuesto, tener cuidado de lo que podamos aprender en humanos. Es una enfermedad de distribución mundial, más frecuente encontrar esta enfermedad en las regiones de climas tropicales y en zonas agrícolas cultivadas con materia orgánica. Por qué motivo, el clostridium, saben ustedes, que es un habitante normal de la gloria intestinal del hombre y de los animales. Y se eliminan con agreses fecales. Y por lo tanto, si se utiliza este material orgánico para fertilizar tierras, pues esa es la razón por la cual en estos lugares puede haber mayor posibilidad de que la enfermedad se vaya a presentar. Tiene algunos sinónimos con motrismo o mal de la quijada. El segundo nombre es relacionado a que dentro de los signos clínicos hay una parálisis mandibular y el animal no puede cerrar la boca, no puede comer. Y de ahí lo denominaron en la antigüedad como mal de la quijada. Hoy día, todo el mundo manejamos el término de tétanos en cualquier especie animal. También ustedes van a leer en el texto que se les ha dado, un poco de la historia, y que data a partir del año 1884 por estos autores, que fueron los primeros en reconocerla, en aislarla, en comprobarla. Y un algo de historia, hablar del tétano, siempre en todos los países, siempre habrá tétano, esperando nomás la posibilidad de la gente que pueda ingresar al cuerpo de un animal. Por el hecho de que se elimina en los lugares, en la tierra, en las heces fecales, el cotidium que se esporula y que va a vivir por muchos años en este estado, parecido a lo que hablamos en el ántrax. En Bolivia, hasta hace aproximadamente el año 1990, se reportaban por los veterinarios de campo con alguna frecuencia en la presencia del tétano, pero de ese año hasta nuestros días, cada vez la frecuencia es menor. Y entenderán que los animales estos, ya la gente sabe que hay que tratarlos de una mejor manera posible, y cuando menos, creo yo, que una gran mayoría de los que crían caballos vacunan a sus animales contra esta enfermedad. Por lo tanto, la ocurrencia en nuestros días de esta enfermedad es rara, es esporádica, es aislada. Mas sin embargo, esto no quiere decir que se olviden, yo les voy a mostrar en el video más adelante, unos videos cortitos, de un caballo con tétano en el kilómetro 6, carretera Cochabamba, y delfines del año pasado. Y uno de hace unos 15, 20 días atrás, en el mismo lugar, otro caballo con tétano. Así que, bueno, tiene que estar siempre atento a esa posibilidad de que pueda aparecer. El agente teológico que lo produce es una bacteria, es una enfermedad bacteriana, que corresponde al género Clostridium tetani, y que tiene unas características morfológicas, culturales y de resistencias medias peculiares, medias especiales, y que merecen recordarlo definitivamente a este agente teológico por estas características. De manera que ustedes están con puntos suspensivos, estos traten de buscar la información, rellenen estos espacios, y no se olviden que ese agente es el Clostridium tetani, que tiene algo distinto a los demás, que ustedes lo van a ver. Ahí está, sin embargo, una fotografía de un conjunto de Clostridium tetani. Y vean que tiene su forma, algo tiene él, y otros detalles que no se pueden visualizar en esta fotografía, por lo tanto, eso es lo que hay que mencionar. Son unas bacterias únicas. ¿Qué más? En la epidemiología vamos a señalar algunos aspectos importantes, como que ya dijimos en la definición, que es una enfermedad que se presenta en los animales y en el hombro, y particularmente dentro de los animales, el esquino. Hemos visto los rumiantes, ovinos y bovinos, luego, más después, los cerdos, los perros, en grado de susceptibilidad menor. Pero recuerden siempre al caballo como el animal más susceptible de padecer esta enfermedad, y nosotros. El agente causal también lo dijimos en la definición, que es una bacteria que se encuentra en las heces de calo, los animales y el hombre, y que van a ser expulsados permanentemente al suelo, y que van a permanecer sujetadas por muchos años a la espera de encontrar la posibilidad de ingresar al cuerpo de un animal vía cutánea, a través de una herida. Que el periodo de incubación es corto, bastante corto diría, que va entre una semana y dos. Entonces, desde el momento que la bacteria ingresó por una herida y encontró ciertas condiciones necesarias para su desarrollo, van a pasar este tiempo, de 5 a 10 días. O de repente, en algunos casos, puede ser mayor a este tiempo, pero hay que considerar estas dos semanas en la generalidad de los casos. La puerta de entrada también dijimos que eran las heridas, que pueden ser accidentales o no, o provocadas por algunas circunstancias. Por ejemplo, en una castración, tenemos que hacerle una herida. Por lo tanto, obligadamente, habrá que tener ciertos recaudos de esa herida producto de la castración para que de ella no se produzca un tétano. O accidente en el campo que la animal pudo haberse ocurrido y la cerase la piel y pueda extacer la puerta de entrada para el desarrollo del tétano. que es de distribución mundial en todas partes, pues habrá la posibilidad de su presencia, pero es más común en zonas muy habitadas y sometidas a cultivos intensos. ¿Por qué? Porque mientras más poblaciones hay de animales, más llores de pecado va a ser diseminarse en el suelo y por lo tanto, el agente etiológico está más cerca de la posibilidad de presentar la enfermedad. Pero la forma de presentación en los animales no ocurre como en las enfermedades anteriores en muchos casos, brotes epidémicos. Aquí la presentación del tétano es aislada, es individual, de repente un caballo o dos caballos muy curiosamente y esporádica es de vez en cuando. Es decir, la bacteria tiene que tener ciertas condiciones para que se dé la enfermedad. No van a aparecer varios caballos con tétano, es uno, es dos y muy rara vez. Entonces, así vamos a poder nos darnos cuenta. Y por eso la anamnesis es preguntando que la tasa de mortalidad de prácticamente del 100% animal con tétano se muere. Pero va a depender de la región más o menos contaminada. Pero el final del tétano es la muerte. Y la tasa de morbilidad es baja. Como se ha dicho, muy aislada, muy individual, 10, 20% podríamos señalar con el número. La patogenia. ¿Qué podemos hablar desde que ingresa la bacteria por una herida que es lo que acontece en el interior del cuerpo del animal hasta su muerte? Lo resumimos en estos cuatro puntos. Por eso, por ejemplo, dice, no se observan alteraciones anatomopatológicas. Si de entrada dice eso y se muere un animal de tétano y ustedes quieren hacer una necrosia para ver algo, no lo hagan. No van a ver absolutamente ninguna lesión anatomopatológica macroscópica ni microscópica como que sirva como un apoyo a mi diagnóstico clínico. No hay. Segundo, el agente queda localizado en el punto de entrada de esa herida. No se va por el torrente sanguíneo ni vía nerviosa al saldo del cuerpo. Se mantiene solo en el sitio de la herida si encontró un medio anaeróbico porque los clostridios son bacterias estrictamente anaeróbicas. Una herida que produjo una lesión del tejido y esta condicionó a un grado de anaeróbiosis para ausencia de oxígeno. Eso es lo que necesita el clostridium para poder desarrollarse, para poder multiplicarse en ese mismo lugar de ese sitio de la herida donde la bacteria encontró un ambiente adecuado de anaeróbiosis va a empezar esta bacteria a multiplicarse y lo va a hacer en forma rápida. En un día, dos días va a haber una población importantísima de clostridium y van a ir a producir toxinas esta bacteria como cualquier otra pero esta produce unas toxinas llamadas neurotrópicas que van a afectar al sistema nervioso y que esa toxina es la responsable de los signos clínicos y de la muerte del animal. Esa toxina que se empezó a liberar del lugar de la herida de los clostridium tiene que llegar al sistema nervioso central vía nerviosa así como lo hace la rabia vía nerviosa no hay lesiones estructurales en los órganos y esa toxina una vez que ha llegado al sistema nervioso central va a empezar a producir estímulos excesivos espasmos musculares primero primero empiezan esos espasmos musculares a aparecer en el lugar de la herida en los músculos locales de la herida y luego se generaliza en todo el cuerpo y el animal empieza a manifestar nerviosismo hipersensibilidad la parálisis del músculo masticatorio no puede comer las orejas están dirigidas para atrás y piezas la cola levantada que está súper excitado se asusta de nada tiene mucha fiebre bueno lo diremos en el siguiente paso del signo clínico pero la culpable de todo esto es la toxina la toxina se une irreversiblemente a los receptores de los ganglios nerviosos y van a manifestar esta situación de estos espasmos musculares suena sobrevenir a la muerte la muerte provocada por tétano es por asfísia por parálisis de los músculos respiratorios de todos los músculos particularmente del diafragma que es el principal músculo respiratorio bueno eso acontece claramente resumidamente en la patogenia de esta enfermedad veamos los signos clínicos que son muy característicos algunos animales manifiestan un tétanos latente cuando se retrasa la aparición de los signos clínicos han pasado los 10 días después de la cicatrización de la herida y parece que el animal está tranquilo y luego que más tarde aparecen los signos clínicos esa es una forma rara de tétano latente pero en los demás en la mayoría de los animales vamos a empezar a observar estos siguientes signos clínicos característicos y que pueden variar de acuerdo a la localización de la herida mientras más cerca los centros nerviosos pues encontraremos más rápido el tipo de incubación y así como los signos clínicos el tétano localizado primero en el lugar de la herida en los espasmos musculares y luego que se generaliza dije un momento la cantidad de toxina va a depender también de la magnitud de los signos clínicos que se observen y la cantidad de toxina depende de la cantidad de clostridium que se están multiplicando y produciendo constantemente cada vez mayor cantidad de toxina y también depende de la susceptibilidad de la especie animal afectada y ya dijimos que el equino y el hombre son las especies más susceptibles en ello se verá mejor entre los signos clínicos lo que se va a ver es rigidez muscular el caballo empieza a tener los músculos rígidos no va a poder muy bien caminar con dificultad hasta que se cae ya lo vamos a ver en el video pero hay otra serie de signos clínicos que son términos patológicos que ustedes deberían saber se los voy a yo a nombrar y tengan la curiosidad de buscar el significado para saber de qué se trata van a observar opistótomos protrusión del tercer párpado disfagia cola levantada está claro posición de un caballo de troya de madera ustedes conocerán el caballo de troya así más o menos la posición mucha excitabilidad con exceso de espasmos que la luz le molesta fotofobia que los ruidos también igual que la rabia en estos casos las orejas las tienen tiesas dirigidas atrás y la cola levantada además tienen mucha fiebre el animal está sudando todo el cuerpo entonces como ven ustedes esta lista de cosas que lo pueden ver más o menos de acuerdo al momento en que se le hizo el diagnóstico clínico hasta que el animal se va a caer y una vez que se cae y no se puede mantener de pie difícil difícil es levantarlo para intentar un tratamiento se hacen los esfuerzos pero el pronóstico es reservado difícil es además que el tratamiento es caro como se lo voy a mencionar ahí ven unas fotografías y videitos cortos de caballos desde atrás con la cola levantada está medio abierto piezo y ahí lo tienen el video mismo como anda con dificultad las orejas para atrás la cola levantada o bien muy mal en otra vista de costado pueden ver mejor el marchado la cola la tiene bien levantada la cola la oreja bien tiesa bueno esos caballos son del kilómetro 6 antiguo carretera Cochabamba y ya uno que se cayó hace unos 20 días atrás en la misma zona y ha caído con los otros signos de tiesos de protección del tercer párpado que con una temperatura elevada y que también tuvieron que hacerse la eutanasia solicitada porque el animal sufre ahí están los otros signos de la prostrucción del tercer párpado y en la otra ya el animal caído ya imposible de levantarlo aunque se hace los extremos con un trépano de querer hacerlo en el cariño que uno le tenga a él y extremar recursos económicos y de tiempo para poder de repente recuperar diagnóstico el diagnóstico clínico basado en la epidemiología de las cosas que se han mencionado en este apartado basado en la historia clínica en la anamnesis así como en la lista de estas cosas que se han dicho y ven de los signos clínicos característicos el diagnóstico es relativamente fácil dar un diagnóstico presuntivo se trata de tétano bueno pero al final vamos a ver que también se podría confundir con algunas otras enfermedades muy parecidas pero el campesino el ganadero que tiene caballos la persona que trabaja con los animales no ha sido necesario que venga a la universidad a saber que esos animales con esos signos clínicos se trata de tétano y ustedes por qué no con más conocimiento de causa si hubiera alguna duda por lo dicho que queda todavía algo por demostrar para reconfirmar de que estétano pueden hacer llevar una muestra al laboratorio y pedirle hagan una observación directa ¿cuándo? cuando ustedes localizan la herida por ejemplo de una castración que está en proceso de cicatrización excavan por decir vulgarmente la herida y toman de la parte más profunda unas pequeñas muestras y lo envían para el laboratorio y solicitan le hagan un examen directo con la sospecha seria de que se trata de tétano en un laboratorio le van a hacer un frotis de esa muestra y ojalá esté bien tomada le van a colaborar con Graham y con Sheffer Fulton y van a ver un típico vacilo que justifica que garantiza de que eso es tétano y ese vacilo es el que han visto en la fotografía con una característica única él es el clostido en tétano hasta ahí se puede llegar pero también se puede hacer de esa misma muestra cultivos bacteriológicos para aislar la bacteria e identificarla pero eso ya más tiempo unos días más o caro si quieren y no es necesario pero se podría hacer y en cualquier laboratorio de bacteriología está dispuesto a hacerlo porque se sabe así también podrían de repente intentar algunas pruebas biológicas y que prácticamente salvo estudios de investigación que lo permitan hacer utilizando animales de uso experimental como ratones y en ello administrarle el suelo de un animal que está con tétano tomado de la sangre y en ello se va a manifestar la misma reacción de la neurotoxina que está circulando en el cuerpo pero no es aconsejable simplemente por demostrar que eso los ratones van a sufrir hay una ley de los bioterios muy rígida de la manipulación sin motivo o no justificada para que se haga eso con estos animales no está recomendado salvo situaciones muy especiales diagnóstico diferencial pueden compararlo exactamente con una hipocalcemia en vacas si fuera este el caso típico igual exactamente igual pero luego ya con un poco de investigación en el lugar se puede descartar esta posibilidad si fuese en caballos hay otra enfermedad denominada encefalomielitis que está también en el programa para describirla más adelante exactamente es igual los signos clínicos de tétano con encefalomielitis ya veremos cuando lo tomemos esta otra enfermedad de qué manera podemos diferenciarla de ella y en los caninos si aconteciera tétano que ya se ha dicho que es extremadamente raro los signos clínicos son exactamente igual a una rabia que es más corriente que pudiéramos pensar o una intoxicación con estricnina que hoy también está prohibido usarlo aunque de repente algunos lo hacen entonces también hay que en la anamnesis averiguar si esta posibilidad no existe para ir descartando una u otra enfermedad tratamiento de entrada me quiero adelantar a decirles que el tratamiento es costoso es caro y no tiene garantía pero indiquemos que podemos hacer en tanto el dueño solicite y en tanto y cuando se hubiese diagnosticado tempranamente se aplican dos cosas al mismo tiempo suero antitetánico y penicilina ¿cómo y cuánto? más o menos les voy a decir algo porque esto no está escrito esto depende del criterio del veterinario decir de acuerdo al estado del animal cuánto puedo ponerle cada qué tiempo por cuánto tiempo eso es criterio profesional pero estando junto con el animal en la fase en que se encuentra de cualquier manera la administración de suero antitetánico es en altas dosis les oye tú un poco cada ampolla de suero antitetánico puede venir en forma líquida oleofilizada y viene de 5.000 unidades internacionales en algún lugar podría encontrar todos los puntos de 10.000 pero lo más común es encontrar ampollas de 5.000 unidades y saben cuántas debo ponerle al caballo de acuerdo a mi criterio más o menos 200.000 unidades internacionales entonces calculen ustedes si cada ampolla viene de 5.000 cuántas ampollas tendría que comprar para una inyectada para hacer 200.000 y la voy a recomendar de repente aplicarla cada 12 horas o de repente cada 24 horas y le voy a solicitar hacerlo no sé si 2 días 3 días 4 días 5 días no lo sé todo depende de la evolución de la enfermedad entonces vayamos a hacer si quiero un ejercicio que le voy a poner cada 12 horas 200.000 unidades por el plazo de 3 días por hacer el ejercicio a ver cuántas cuántas unidades internacionales cuántas ampollas requiero para esos 3 días 2 días 2 veces por día 200.000 unidades internacionales y averigüen cuánto cuesta un suero antitetánico y saquen el cálculo por suero antitetánico cuánto voy a invertir o cuánto voy a gastar al mismo tiempo penicilina de más de 5 millones de unidades internacionales de este antibiótico y si encuentran de 10 millones pues hay 10 millones de este antibiótico igual cada 12 horas o cada 24 horas no sé si por 2 días 3 días o no lo sé y de repente el tercer día que estaba sobreviviendo el animal acaba de morir no se sabe pero eso es más o menos la idea que se debe hacer mejorar otras labores aparte de eso eso es lo fundamental y después puede ser otras cosas como mejorar la higiene desinfectar la herida cuando se va a castrar por ejemplo hacer buena una buena asepsia del campo quirúrgico desinfectarlo debidamente y luego hacer una castración lo más aséptico posible utilizar agua oxigenada para curar estas heridas no abusen de la agua oxigenada pero úsenlo porque es la mejor desinfectante para estos casos para evitar la presencia del tétano y los animales enfermos que se están siendo sometidos a su tratamiento pues traten de mantenerlo alejado en un lugar tranquilo a media luz medio oscuro porque esto le irrita darle de comer porque quiere comer y no puede por la parálisis mandibular cosas blanditas molidas ya intentando intentarlo recuperar una terapia de apoyo de no permitir que se caiga porque si se cae es difícil levantarlo utilizar el suero para ir mejorando manteniendo su estado relajantes musculares hay que mantenerlo medio dopado por eso de la hipersensibilidad y buenos cuidados mucho a mí puedo agregarle algunos diuréticos para ayudar a eliminar más pronto las toxinas que están circulando por el cuerpo esa terapia de apoyo es también importante hacerlo pero lo que lo puede curar son las dos primeras que se han indicado propiláceo y control tampoco va a haber la palabra de erradicación ¿qué se puede hacer para evitar el tétano? un programa de inmunización activa y bueno ya esa es tarea de ustedes ¿cómo hago un programa de inmunización activa contra el tétano? para hacer de él un buen calendario de vacunación utilizando toxoides y ya de toxoides hemos hablado en su oportunidad entonces averigüen las vacunas que hay para esta enfermedad estos toxoides cómo están hechos de qué inactivante se ha utilizado para neutralizar la toxina cómo se fabrica algo que ustedes puedan entender que son los toxoides con qué dosis cuándo se empiezan a vacunar a los animales y con qué frecuencia eso es la cosa que ustedes en cada enfermedad vayan a hacerlo además sepan que hay vacunas monovalentes sólo para el tétano las más hay combinadas bivalentes tétano y alguna otra enfermedad no les quiero decir o triples el tétano junto con otras dos enfermedades o tetravalente el tétano con otras tres enfermedades a la vez entonces esas enfermedades son denominadas serán vacunas mixtas o serán denominadas vacunas polivalentes es cuestión de que ustedes recuerden lo que en su oportunidad se dijo otra forma además de un programa de inmunización activa que podríamos hacer de algún modo para evitar su presencia se puede prevenir muchos casos haciendo una desinfección rigurosa de las heridas que encuentre que el animal se ha hecho o de las provocadas en la castración o por otra razón que los instrumentos que se van a utilizar han tenido que haber estado completamente esterilizados que si va a castrarse preparar el campo quirúrgico muy bien como si estuviera haciendo una operación en un quirófano las manos etc y tal vez como preventivo a corto plazo se puede administrar suero antitetánico eso se hace en forma corriente un animal que se somete a la castración ustedes como veterinario mandenle nomás a comprar un suero antitetánico de 10.000 unidades o dos de 5.000 y una dosis de penicilina de 5 millones eso es una dosis preventiva para un animal que se va a castrar y se la coloca en el momento que se castró al final de la castración le aplican esto que le va a prevenir que ese animal sea primitétano y si encuentran un animal con una vida que recién se ha hecho pues hagan lo mismo una dosis de penicilina o una dosis de suero antitetánico como preventivo suero antitetánico suero antitetánico no vacuna después se vacunará